Sentimiento Guillermo Sola y Emilio Estabal, nuestros impulsores Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento a morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres, también sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento a morir Cojo el teléfono y trato de hablarte, tu no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte, porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y yo le entiendo en Marinas Raúl Lozano en Cala Y no trates de entenderte, porque llegué a desconfiarte en ti ¿En qué de la soledad me obliga a hacerlo así? Es que yo siento perderte, cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida, ¿para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, porque me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Sí, te lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final T ceasedo Mira mi amor No quieres ver No quiero perderte Ni buen motivo Gracias.